Tenemos una capita de cebolla, es como un modelo de cebolla. Es decir, vamos a llenar la cera con cascaritas de esas rojitas que tenemos acá. Esa está a una distancia, a un radio R minúsculo del centro de la cera. Dentro de la cera es radio R. Y aquí estamos considerando esa cebolla. Entonces, aquí después añado otra cebolla, otra cebolla, etc. Cascarones esféricos, se conocía un poco más técnicamente. Y el espesor es muy pequeñito, muy pequeñito. Es radial, por eso la letra R. Y esta vez pequeña significa que usted pueda hacer el espesor tan pequeño como se quiera. Afortunadamente, como es continuo, yo puedo hacer eso. ¿Sí? Porque en ningún momento encuentro un vacío. Entonces puedo hacer tan pequeñita la cebollita como quiera. Entonces, todo lo que sea tan pequeñito como lo quiera, lo voy a colocar esa letra R. Entonces, el espesor, o sea, lo que varía en radio, es tan pequeño como se quiera. Y aquí va a coger un elementito pequeño. Un elemento muy pequeño. Que lo he amplificado acá. Fíjese el tamaño, el espesor de las cebollitas. Y debajo de él, o sea, en la parte de acá, ahí hay una presión. Siempre en el gas hay presión. En la parte de arriba está la presión más un incremento de presión. O sea, más la variación, pero pequeñita, de la presión. Esa variación, si la presión aumentara y aumentara a medida que nos alejáramos del centro, esa variación que he analizado aquí como D, la presión, sería positiva. Pero si disminuyo, o sea, hay más presión adentro que hacia afuera, entonces este D sería, del D, la variación de presión sería negativa. Ya vamos a ver cuál debe ser la variación para que esté en el quirúrgico. Entonces, nos referimos otra vez, vamos a hacer el análisis aquí, pero como análisis de fuerza. Hacia afuera está esta fuerza. Esta fuerza hacia adentro, pues es apenas obvio. Es el peso. Es decir, la fuerza con quien lo atrae, el resto de lo atrae. Este elementito de acá, que aquí es figurado con este cilindro, es atraído hacia el centro. Para efectos de cálculo uno supone como si estuviera en el centro, es responsable de hacerla a él. Pero no se cae, es decir, la atrae. La atrae, digamos que la masa del cilindrito, es esta n pequeña, por la aceleración de la gravedad. Pero no se cae porque hay una fuerza compensatoria hacia arriba. ¿Cuál es el origen de esa fuerza compensatoria hacia arriba? Veamos acá. Este cilindro, digamos que tiene este tipo de presión, pero el cilindro abajo es la presión. Entonces, la presión es fuerza sobre área. O sea, la presión por área nos da una fuerza. Eso quiere decir que si la presión de aquí abajo es mayor que la presión aquí arriba, entonces hay una fuerza neta hacia arriba. La fuerza ha ido a la variación de la presión. A la variación de la presión. Entonces eso, eso nos va a dar una expresión de equilibrio. Una expresión de equilibrio, voy a representar de esta manera. Esta es la masa, ¿sí? Y el volumen es el área por la longitud del cilindro. Y esta es la aceleración de la gravedad. Y es responsable la masa que está encerrada. Y la fuerza debido a la presión que es hacia afuera es debida a la diferencia a la resta de las dos presiones. ¿Sí? Entonces, como esta presión es mayor, es esta presión menos la presión de arriba, multiplicado por el área, una fuerza neta hacia arriba. Y eso es lo que está escrito acá. Pero este y este se cancela y queda de esta manera. Entonces, ¿existe equilibrio si la fuerza de presión, la diferencia de presión hacia arriba, menos la fuerza debido a la acción de la gravedad hacia abajo es igual a cero? Y eso es lo que se conoce como la expresión del equilibrio hidrostático. que tenemos representado en la última expresión, de la cual no quiero insistir, sino prefiero que veamos cualitativamente esto. Es un equilibrio. Y ese equilibrio, que yo lo puedo expresar de una manera, esa es la manera más sencilla en que se expresa el equilibrio, después se puede expresar de una manera un poquito más compleja, y eso le permite explicar básicamente todo tipo de estrellas, cuando se vuelve un poquito más compleja, incluso las estrellas que son oscilantes. Hay estrellas como las Efeitas, que de pronto su atmósfera está ionizada, entonces absorbe mucha radiación, se calienta, entonces gana la presión y se expande, hasta el momento en que se equilibra. Pero al volverse grande su atmósfera, irradia, mejora el calor, entonces pierde temperatura y se contrae, y se la pasa siempre. La otra suposición es la de la continuidad de la masa, en donde la continuidad de la masa significa que yo puedo hablar de una densidad que es masa sobre volumen. Por ejemplo, la masa que está de la cebollita acá, lo voy a llamar la masa encerrada, pero muy pequeña, diría solo el volumen que es, el volumen de la superficie, un esfero es cuatro, el área de la superficie, el esfero es cuatro, quiere la dos multiplicación. Una implicación interesante, es esto, esto que está aquí abajo, no, no quiero que miren las ecuaciones de B, sino, pero esto sí, y esto de acá. Yo puedo combinar la presión que tiene en algún lugar, con la masa encerrada, y el radio, bueno, el resto son constantes, para decir que sumando esto, es una función que es decreciente. Es decir que si nos alejamos de dentro hacia afuera, yo sabía que la presión iba disminuyendo. Pero no solamente la presión, si a la presión le sumamos esta cantidad, también eso va decreciendo, y eso ¿para qué sigue? Pues nada menos que para lo siguiente. En el centro, ¿cuál es la masa encerrada dentro del punto? Cero. O sea, en el centro, esto es la presión central, y este es cero. Entonces la presión central debe ser mayor que cualquier cosa de este valor en el interior. Por ejemplo, si llegamos a la frontera, o sea, allá donde termina la estrella, ahí la presión, entonces, tiende a cero, y lo que queda es solamente este término de la función. Es decir, que la presión central es mayor que esto calculado ya en el contexto de toda la estrella. Y la masa encerrada por el radio de la estrella pues es toda la masa de la estrella, es decir, la estrella. Y esto sería, en esta frontera, el radio de la estrella. Y eso es lo que le he colocado acá. Entonces, fíjense, es el resultado tan importante que ya es un número, sin haber hecho nada más que escribir dos posiciones. Está en equilibrio y que valida continuamente la masa. Es decir, que puedo hablar de densidad en otras palabras. En el interior del sol, la presión central debe ser mayor que 450 millones de veces la atmósfera. La atmósfera. Una atmósfera es la presión media aquí en Barraquilla. Aproximadamente. Bueno, no sé cuál será el valor exacto, pero aproximadamente. O sea, 450 millones de veces la presión al nivel del mar. Entonces, eso es algo importantísimo. Y algo muy importantísimo para estudiarlo después. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa presión? La presión, bueno, fuerza polonaria. Pero, ¿qué implica a nivel microscópico? Que las partículas de gas están colisionando a un ritmo muy, muy, muy alto. Es decir, que se están estrellando muy de seguido. Y esto, yo lo quiero aprovechar más tarde para generar energía. Para lanzar una hipótesis interesante acerca de cómo es que las estrellas son fábricas. Producen su energía porque son fábricas. Fábricas de elementos químicos. Se parte de lo más liviano del hidrógeno hasta lo más complejo mediante procesos. Gracias a eso, pues, hay hierro que nos permite, pues, tener sangre o lo que tenemos para estas edificaciones e incluso los demás constituyentes de nuestras células. veamos entonces ahora la hipótesis de que es un gas. ¿Cuál es el gas más sencillo que podemos estudiar? Pues, el gas llamado ideal. Por eso se llama ideal. El gas ideal pues, tal vez fue de los primeros triunfos del nexo de, digamos, entre la física y la química. el gas ideal que es básicamente el comportamiento del gas que tenemos acá. Es un gas en donde la presión, digamos que yo puedo coger en un recipiente un volumen de gas, si este es el volumen del recipiente que contiene el gas, voy a medir la presión y sé qué temperatura tiene. Si yo mido esos tres parámetros, presión, volumen y temperatura del gas curiosamente encuentro esta expresión donde esta r es una constante llamada la constante de los gases ideales y este n es el número de moles. Para tener unidad de mol pues, es un número de constituyentes del gas tal que si yo tengo ese número de veces átomos de carbono o dosen entonces la masa que se contiene son exactamente 12 gramos o si lo fuera de hidrógeno que en las estrellas es más fácil hablar de hidrógeno entonces su masa sería prácticamente un grano. El contenido pues de esta expresión es esta, que si la presión por el volumen dividido sobre la temperatura es directamente proporcional al número de monos. Y esa es la expresión de los gases ideales y que usualmente la aprendimos en bachillerato con aquella frase de algunos pedagogos patos volando igual números de ratones frutando. Bien, entonces por eso dejé todas las letras en mayúsculo para mayor para tener un mejor recordero. Esa constante de los gases ideales es el producto de dos constantes interesantes. Muy interesantes. Esta constante se llama el número de ahogados. Ese es aproximadamente el número de partículas de si el gas fuera hidrógeno atómico o Kendi o grado Kendi mayor para vos. Que escoge la temperatura de termómetro de centímetros y sumarle aproximadamente doscientos de centímetros que sería la temperatura en esa escala digamos de de tierra. Entonces lo resulta en congelación mejor del agua. Entonces tendría ese K multiplicado por esa temperatura de digamos la energía cinética de las partes de la ciudad. El número de moles por el número de ahogados de este N de acá por el número de ahogados es el número de partículas de este volumen. Y si el número de partículas de este volumen lo paso a dividir lo dividimos obtendríamos la densidad de partículas es decir partículas sobre densidad de volumen y eso se llama densidad de partículas. Entonces en astrofísica acostumbramos a escribir la presión de esa manera. Es decir que debemos esperar que dentro de la estrella debe ser muy caliente y en efecto son millones de grados de temperatura. Para entenderlo un poco mejor millones de grados de temperatura. El resto no me quiero referir para separarlos. ¿Van a entenderme? Quiero decir simplemente una cosa la presión es la suma de esos tres mecanismos son o la energía la lleva la luz la lleva la radiación electromagnética y entonces dice que el transporte de energía es por radiación es decir la luz va transportando energía. Por ejemplo si nosotros colocamos aquí la mano encima del proyector de acetatos yo siento calor en esta parte la encendida hacia la fuente de luz si ustedes cogen un bombillo en la habitación en un lugar donde esté y tenganlo apagado dígale a alguien que lo auxilie o tenga que el sistema coloque la mano a prudente distancia para no quemarse lo enciende inmediatamente usted siente el calor la luz ha transportado esa energía que sentimos sensibilizamos allí como calor en ese caso ese calor que uno siente es debido a la componente denominada infrarroja pero en el interior de la estrella muy adentro pues son digamos rayos X o rayos K un poco más afuera pues vienen a ser otras energías digamos otras longitudes de onda puede ser luz disimple la parte ultravioleta la parte ultra roma etcétera pero de todas maneras es radiación electromagnética como el de esta luz pero también hay otra manera de transportar esa energía ese calor y es por convección convección son corrientes de masa está la estructura en equilibrio pero eso lo impide que suba una burbujita calientita deposita el calor a Dios regrese y eso lo observamos a diario en nuestras casas ¿quién no ha puesto en el fogón una olla de agua a calentar para hervirla? cuando está herviendo usted nota que suben burbujitas no a primera instancia uno pensará allá hay casa atrapada o lo está liberando pero en realidad esa burbujita que usted la ve porque si uno ve la burbuja es porque la ve más brillante que el resto del agua allí inversa y la ve más brillante porque está más caliente tiene más temperatura entonces ella sube deposita y se rompe la burbuja entonces eso es lo que se llama las corrientes convectivas más aún en nuestro sol nuestra estrella uno observa esa convección uno no ve la burbujita uno ve el estadio final de lo que pasó recuerden lo que habíamos mencionado con la olla de agua aquí viendo que pasaba con esa olla que nosotros veíamos la burbuja porque era más brillante que el agua que se está herviendo en el momento donde está aquí en contacto pues bien en la superficie del sol con un buen telescopio obviamente todos lo sabemos acá pero si no lo recalcamos con la suficiente prevención de observación uno observa que existen granitos como si el sol fuese un parque como una gran colcha ¿si? de pedacitos irregulares eso se llama las celdillas de convección si uno mirase el sol digamos un pedacito del sol ese pedacito son celdillas y en el centro de esas celdillas son frías los bordes son un poco oscuros y son debido a las zonas de la burbuja caliente la parte del cuerpo central donde es frío es debido a la parte caliente mientras que es la otra zona que es donde baja la corriente pues se nota oscuro es más o menos como si aquí fuera caliente y por acá pues se subieron las celdillas y eso se llama la granulación solar la granulación solar es una manifestación de que en el sol en las últimas capas en lo más exterior la energía se transporta de adentro hacia afuera por esas corrientes suben burbujas calientes depositan el calor bajo finalmente el tercer mecanismo regular de transporte de energía es conducción la conducción es un mecanismo muy efectivo de transporte de energía de transporte de calor por ejemplo en los metales en efecto cuando nosotros tenemos una barra de metal yo creo que alguien de pronto en alguna ocasión no ha tenido la experiencia de que arrima la barra de metal al fuego etc y rápidamente tiene que soltar entonces fíjense que en la barra de metal no se puede transportar así digamos no tan fácilmente si acá hay una micra una onda de tipo por ejemplo infrarroja es absorbida inmediatamente usted no puede coger la barra de metal y colocar una lámpara y llevar la luz a otro lado no se transporta por radiación por convección menos como va a sacar una burbuja de metal y pasar a otro lado entonces no le queda sin un camino que es el transporte de energía por conducción electrónica son los electrones libres dentro del metal que se van golpeando se van colisionando y van transportando la energía de dentro hacia afuera este mecanismo en particular es muy efectivo en estrellas muy compactas fíjense que el metal es mucho más compacto que el gas en estrellas compactas como las denominadas enanas blancas allí el transporte es bastante efectivo de esta manera entonces son los tres mecanismos en donde en el sol y la mayoría de las estrellas calientes la radiación y la convección son los dos mecanismos fundamentales de transporte de días mientras que la conducción se hace básicamente para ciertas estrellas muy importantes